Amigos Toque Sazoneros, en esta ocasión les voy a preparar una deliciosa salsa que probablemente por el título se les hizo raro, extraño, algo loco, que se yo, pero créanme, la jamaica y el habanero se llevan muy pero muy bien, les encantará. Soy su amigo Juspalta y esto es Toque Sazon. ¡Comenzamos! Para esta receta amigos empezaremos enjuagando nuestra flor de jamaica muy pero muy bien, y de ahí ya debemos tener una olla con agua suficiente a punto de hervir, esto para rehidratar la flor de jamaica por 12 o 15 minutos aproximadamente, tiempo suficiente para que suavice y reluzca su aroma, su esencia. Mientras esto pasa, tatemaremos un poco los chiles habaneros, esto para que realcen su sabor y aporten ese ligero sabor ahumado a nuestra salsa, que harán de ella una auténtica delicia. Pasado el tiempo necesario con nuestra jamaica, la dejamos enfriar un poco, esto para poder licuar con más seguridad, no queremos accidentes, y la vertemos a nuestro vaso de licuadora. Aquí vamos a utilizar todo, tanto la flor de jamaica y un poco del agua donde se rehidrató, agregando enseguida los chiles habaneros tatemados y un diente de ajo, junto con 2 o 3 cucharadas de miel de agave, esto para contrarrestar esa acidez que caracteriza la flor de jamaica, y claro, también le aportará sabor. En dado caso que no cuentas con este ingrediente, no te preocupes, puedes sustituirlo con un poco de azúcar. Aquí estoy agregando un poco lo que les comentaba, un poco de agua donde se rehidrató la jamaica, agregándole también su toque de sal, y a licuar. Como dato extra amigos, donde hervimos la flor de jamaica, ya cuando esté fría la podemos endulzar, y así preparamos una deliciosa agua de jamaica, cuestión de gustos eh, ustedes manejen sus tiempos. Como están viendo aquí amigos, esta salsa ya está más que lista, disfrútenla, deleitense con ella en el antojito de su preferencia. Como se dieron cuenta amigos, es una receta muy pero muy sencilla de preparar, muy versátil, muy original, que va con todo eh, en tacos, en tostadas, incluso pueden preparar algún guisado con costillas de cerdo, con pollito, que se yo, en fin, recuerden que yo simplemente les doy la receta y ustedes ponen su toque y sazón. Si este video les gustó amigos, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, y compartir el video para que esta comunidad toque sazónera siga creciendo. Recuerda también darle click a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, donde puedes encontrar tips de cocina, datos curiosos de la gastronomía, toque tours, y más recetas como estas. ¡Hasta la próxima!